¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a mi canal. Para este video sí estoy de nuevo con... Creo que no voy a poder grabar hoy. Ok. ¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a mi canal. Para este video les traigo... Bueno, he hecho dos videos el día de hoy. Estoy intentando retomar de nuevo la rutina de grabación. Ya pasaron los eventos aquí en Cali y estoy un poco más desocupada, así que espero poder grabarles un video a la semana. Quiero pedirles disculpas por el ruido y los golpes que se escuchan de fondo, pero en mi casa están construyendo. Es por la tarde, no estoy grabando en la noche porque quiero grabar varios videos. Igual hoy tengo un evento. Entonces, sí, lastimosamente hay mucho ruido en mi casa. Espero, pues, me disculpen por eso. Grabé este video que creo que lo van a ver después de este video. Grabé este maquillaje y lo van a ver la semana que viene, creo. Para el video de hoy les quiero mostrar unas brochas que, bueno, yo ya se las mostré, pero les quiero hablar un poquito más acerca de estas. Estas brochas yo ya las he usado, así que no tengo el empaque, pero quiero hacerles una pequeña reseña. Y son estas brochas de la marca que Helha vive. Y por aquí yo tengo estas cuatro. Que espero, pues, les guste, aprendan un poquito más y sepan como para qué se pueden usar. Yo solamente tengo estas cuatro y las ocupo muchísimo para muchas cosas, así que estén pendientes. Continuando con el video, ya creo que no están haciendo tanto ruido. Vamos a empezar con la primer brocha y esta es la número 8, Kelly. A ver, enfócate. Esta es una lengua de gato, muy pequeñita. No sé si la ven. Y esta es perfecta para aplicar tanto productos en polvo como productos en crema. Ya si ustedes quieren aplicar como el primer de ojos con la brocha o corrector, o hacer pequeñas correcciones en alguna parte del rostro, también podemos aplicar corrector en esta zona para definir los labios y queda súper bonito. Esta brocha es, por lo general, todas las brochas lengua de gato son sintéticas, que esto nos ayuda a trabajar productos líquidos y en crema más fácil. A mí esta brochita me ha gustado muchísimo porque es perfecta para llegar como a estas zonas de aquí del lagrimal, para aplicar bien la sombra en esta zona. También me ha ayudado para corregir esta parte de acá. Vamos a pasar a otra brocha que esta sí ya es para el rostro, también es sintética y es esta que tengo por aquí. La verdad yo no soy muy amante de este tipo de brochas, pero esta me ha gustado muchísimo porque es súper práctica. Esta es en el número 5 y se llama Meech. Esta también es de pelitos sintéticos y a mí me ha gustado mucho para hacer como el contorno en crema en estas zonas. Y también ayuda a hacer el contorno en la nariz muy, muy bien. También es buena para difuminar el contorno en crema en esta zona porque te ayuda a que te quede recto y poderlo difuminar hacia arriba. También estas brochas se pueden usar para aplicar mascarillas o para aplicar el primer en todo el rostro antes de empezar maquillándonos. Vamos a pasar con las últimas dos brochas y estas las dejé para el final porque son mis favoritas. Vamos a empezar con la más pequeña que es esta de aquí que es en el número 6 y se llama Linda. Esta brocha es perfecta para aplicar el rubor y a mí me ha gustado muchísimo que ya solamente la uso para eso. Pero también si tú quieres aplicar un contorno o hacer contorno en polvo pero que no sea como tan potente, que no se vea tan marcado. Simplemente puedes aplicar un poco este y difuminarlo de esta forma y te va a quedar un poco más bronceado, más natural. Así que esta me ha gustado muchísimo, esta es para el rubor pero como les digo igual la pueden aplicar para diferentes partes. Pasando a la última brocha tengo esta que es la número 4 y se llama Faride. Esta me ha gustado muchísimo porque es mucho más grande que la del rubor, son exactamente iguales pero esta es mucho más grande. No sé si lo pueden ver ahí. Y esta es perfecta para poder sellar todo el maquillaje en todo el rostro. Esto simplemente le hacemos así, toquecitos y en un momentico sellamos todo, todo, todo. Ok chicas, espero les haya gustado este video. Estaba súper cortito pero no quería dejar pasar y explicarles un poco para qué sirven cada una de estas brochas. Y a mi la verdad me han gustado muchísimo y en mis tutoriales pueden ver que las he estado usando muchísimo. Así que nada chicas, un beso gigante para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse en la partecita abajo y picarle al botón que dice suscribirse. Picarle a la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que yo suba un nuevo video. Bye. Lanza la campanita y picarle al botón que descubre tu y pendluso. ¡Ven un poco, detrás de tu y dipعد grande para que YouTube se senten sus suscríbete y無le. ¡Apouso! "...tennos de cocina en got